Fíjense, las imágenes son de verdad muy pero muy impactantes porque uno de los delincuentes apuntó con un arma a un niño de sólo 8 años, el hijo de los dueños de esta despensa que fueron víctimas de este asalto, de donde se llevaron al menos 25 millones de guaraníes. Pero vamos a ver todas las imágenes porque hay varios videos de cámaras de seguridad, ahí está ingresando uno de los delincuentes y el niño cándidamente va hacia donde estaba este hombre sin entender obviamente que se trataba de un asalto y van a ver como el hombre, el delincuente lo agarra, al niño le toca la parte de atrás, ahí ya lo agarra y le apunta con un arma de fuego. Fíjense, el hombre tenía el arma en la mano, lo va arrastrando al niño buscando seguramente a los adultos responsables de ese negocio. Realmente es calofriante las imágenes que estamos viendo, el peligro al que estuvo expuesto este pequeño de sólo 8 años, ahí ya está la madre, está el padre, el padre lo agarra tratando de protegerlo obviamente del delincuente que seguía siendo de las suyas, seguía amenazando a esta familia, empuñando el arma y pidiendo obviamente el dinero que habían ido a buscar. Y vamos a seguir viendo más imágenes porque hay muchas imágenes de este asalto en J. Augusto Saldívar, ahí es donde se registra este atraco por parte de dos delincuentes que son los que ingresan al negocio, uno de ellos seguramente quedó otro más en ese vehículo que también estamos viendo y van a ver ustedes como ahí el delincuente vuelve a ingresar, busca, levanta cosas buscando obviamente objetos de valor y hay un video más que de vuelta es también muy pero muy impactante, ya del momento en que, y le vamos a pedir a Lilian Acosta que ya en segunditos nos va a estar haciendo el relato, que está en el lugar de los hechos en esta despensa donde se registró este asalto, fíjense como el delincuente vuelve a entrar, atropella esa silla y ahí no sabemos si es el dueño de casa, el dueño del negocio, el que dispara al delincuente, fíjense con el arma y el otro, el delincuente va a responder al fuego que venía desde ese lugarcito, desde esa esquina del negocio. Ahí el hombre empieza a disparar porque se registraron, dicen, al menos cinco disparos por parte del delincuente. Pero después de ver todas estas imágenes que las vamos a seguir repasando obviamente, ya está Lilian Acosta desde el lugar de los hechos para contarnos en detalle y hacernos el relato del momento de terror que vivió esta familia, sobre todo en ese primer momento cuando el delincuente apuntaba con un arma a la cabeza a este pequeño de solo ocho años. Lilian, adelante, contanos. Muchas gracias, Menchig. Es en este preciso lugar en donde estos malvivientes llegan y se estacionan justamente aquí en esta calle e ingresan estos dos hombres hasta esta bodega, Bodega San Rafael. Ambos ingresan al local fuertemente armados, es lo que se logra ver en las cámaras de circuito cerrado. Uno de ellos reduce al propietario, al dueño y al padre de familia, mientras que el otro episodio se registra en la parte trasera. Y vamos a dirigirnos ahora hasta aquí porque son prácticamente dos episodios. Uno de ellos tiene que ver con un delincuente que se queda en la bodega y reduce al propietario en donde había una fuerte cantidad de dinero. Y posteriormente el otro delincuente que se puede observar que tiene el gorro color rojo es el que por aquí queda con la bodega, ingresa hasta este lugar y se topa con justamente la criatura. Ocho años de edad está el padre que nos va a relatar también el hecho en sí, lo que le tocó pasar a ustedes porque son dos momentos. Vos te quedaste con un delincuente ahí en la bodega prácticamente reducido y otro es el que ingresa acá junto a tu familia. Yo me quedé en la bodega, no, el otro reducido, encañonado. Y me quedé ahí y el otro entró, entró acá, le encontró a mi hijo, le encañonó y le llevó adentro. Y ahí no sé qué pasó legalmente, pero ahí dijo que le amenazaron a la criatura, que le iba a disparar en la cabeza y así decían. ¿Podemos caminar también compañeros? En el video que se puede observar es aquí, en donde el niño le encuentra. Ahí le encuentra y acá le trae. Acá sale mi señora y ahí ya le puso el revólver en su cabeza. Y entramos acá. Acá le trajo, entraron en la pieza y ahí estaba el otro mi hijo. Y ahí le agarró también a él. Acá le agarró también a él. Y después le metieron en la pieza. Vinieron acá. Acá le metió, revisaron todo, hicieron un desastre. Después el otro ladrón, ahí no sé qué pasó, que él salió afuera y yo aproveché y salí corriendo acá. Vine a revisar cómo estaba mi familia. Los tres estaban acá, tu hijo adolescente de 15 años, de 8 y tu esposa. Sí, y estaban acá en la cama. Y yo vine, me forcejeé con el ladrón. Y de ahí hubo un disparo que él disparó. Acá me quemó tu oído. Y la bala impactó ahí por la pared. Donde estaba la cabeza de mi hijo. Suponerle a un dedo. O cuando disparó mi hijo, el más grande de 15 años, se subió encima del otro mi hijo para taparle. Y ahí se fue por la pared de la bala. Y después nos forcejeamos otra vez. Salió el ladrón ahí y me disparó a quemarropa. Y directamente me tiró a matar. ¿Se puede observar claramente eso, compañeros, en las cámaras de circuito cerrado? ¿Cómo el delincuente responde y te tira a matar? Sí, me tiró a matar ahí. Ya no querían saber más nada de criatura, de mujeres, ni de nadie. Solo ya me tiró a matar ya ahí. Y por milagros estoy hablando acá. Legalmente. Y después yo le seguí, corrió. Le seguí ahí, salimos ahí en el tinglado y ahí me disparó a otro. Y se fue por esa caja de la bala. Ahí está la bala que te puedo mostrar si querés. Ahora va a venir la gente de criminalística para alzar más evidencia. Pero de pista no tenemos nada. No saben nada. No. ¿Ellos se dieron a la fuga después? Sí, se fueron a la fuga y no se sabe nada de ellos. Y acá él bajeó, agarró mi riñonera que estaba ahí en la mesa. ¿Cuánto tenías ahí? Y aproximadamente 15 a 17 millones porque nos trajo mercadería el sábado un señor que tenemos conocido. Y le tenía que pagar el lunes. Y justo él vino y nosotros no estábamos. Y no le pagué. Y llevaron todo. Ahora le tengo que pagar al señor también ese. Y después acá me disparó. Vino la bala en ese. Entró ahí y se quedó ahí la bala. Acá estamos recogiendo. Señor, también queremos enfocarnos también en lo que ha pasado con tu hijo principalmente. Porque vos defendiste la vida de tu hijo que estuvo en peligro de esa forma. Así mismo. Y cualquier cosa tenemos que hacer por nuestra familia. No, hay de otras que vamos a hacer. Si la inseguridad es... Ni, no sé ni qué pasó. Si no, si... No sé, yo... Mi familia no me halló. Si no, al salir el otro le... Yo iba a salir a traer a... A pegarle o algo, ¿verdad? Pero mi familia está primero, güey. Y por eso entré otra vez en la pieza. Y ahí me esforcé que con el delincuente y... Gracias a Dios que estamos vivos acá porque me disparó dos veces ahí. Y no sabemos qué pasó legalmente. ¿Cómo están afrontando esto ahora? Y pésimo. Toda inseguridad, con miedo. Mi hijo, el más chico, estaba muy traumado. Y no sé qué vamos a hacer ahora. Ojalá que se le agarren, pero... Según la policía, no hay ninguna pista. No hay nada. No se sabe nada de ello. Nada de nada. Aparte del daño económico, los traumas que quedaron con los familiares. Y ahora, vamos a ver cómo salimos adelante otra vez. Porque, muy... ¿Cómo te digo? Nos dejaron así... Bolsillo vacío. ¿Tu hijo puede conciliarse? ¿Y ustedes pueden dormir? No. Mi hijo es el más chico. Así que no quiere más dormir en su pieza. Se duerme con nosotros en la pieza otra vez porque tiene miedo. Está atormentado él. No, muy traumado. Está. Y, como te digo, no... No, no se quiere acostar en la pieza. Ni afuera ya no quiere salir más cuando oscurece. Ni acá no quiere salir en el gampón de la pieza. Ya no quiere venir más acá. Solo. Tienen miedo. Y no sabemos qué hacer ahora. En ese momento vos protegiste en todo momento a tus hijos. Y ahora tienes que seguir manteniéndote fuerte todavía. ¿Y qué vamos a hacer? Si la inseguridad es así, va. No se puede trabajar. Hay muchos ladrones. Desastre. ¿Ustedes no abrieron a abrir? No. Todavía no abrimos nada. Nada de nada todavía no abrimos. Por miedo. Además que no se sabe nada de ellos, de los ladrones. Y no sabemos si van a venir otra vez o qué pio vas a abrir así. Si ahora vienen y no encuentran ninguna plata con orejo y capata. Si ellos plata no me quieren y sí. Y mejor. Ya salvamos una vez y no hay cuenta de dónde ya brinde. ¿Qué pio vamos a hacer? Vamos a estar encerrados y nada. Vamos a ver hasta cuándo. Y hasta ahí lo que puedo. Como papá principalmente. Porque nosotros vemos el video y es impactante. Impresionante. De película fue. De película. Además, como te digo, cuando yo salí a traer él acá, él me disparó otra vez. Y después entré otra vez a revisar mi familia cómo estaban. Mientras ese, él salió. Y ahí se fueron a la fuga ya. Se fueron hacia acá. No se sabe ni a dónde. Y no sé qué decirle. Y cuando él salió, vino mi vecino para ayudarnos. Y el que estaba en el auto le disparó dos veces. Están todas las balas donde se quedó ahí también están todas. Pero impresionante la inseguridad. ¿Qué pedís ahora? Como padre de familia principalmente. Como alguien que defendió a su hijo. ¿Y qué es lo que voy a pedir? ¿A quién es lo que le voy a pedir? ¿Y qué cosa? Porque en todas partes voy a decir. Y supongamos que... Va, el año en el presidente. ¿Ya tú? Desastre. Va, el año en el heredero. Si la seguridad ellos tenían que poner. Pero... Oye, 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 el resguardar. Y el ginajón va a estar machucada a la ciudadanía. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Mientras que ellos tienen policía en su casa que le resguarden. El ginajón, pase lo que pase con la ciudadanía. Esa es la realidad. Terrible es el relato de este padre de familia. Tremendo. Mech y compañeros que tuvieron que vivir todo esto el día lunes. La policía, están aquí los intervinientes. No así los comisarios, los de la Comisaría 20 que son los que están encargados. Pero aparte también la Policía de Investigaciones. ¿Qué le dice la Policía de Investigaciones? Porque esto ya está a su cargo. Y no sé, no nos dicen nada. Seguro que no tienen todavía pista ni nada. Pero cuando pasó acá, por suerte, que la policía de la Comisaría 20 llegaron rápido. Pero los delincuentes lograron escapar. Los delincuentes lograron escapar. No tienen ni una pista. Solamente los videos de acá, lo que tienen y nada más. Y no sé si ellos tienen ya una pista o no. Pero según yo he entendido que todavía no tienen nada. Así es. Y un teléfono también se había robado. Yo lo intentaron rastrear, compañeros. Pero no se pudo rastrear. Ese teléfono ya está apagado, según decía la víctima también. Y esto está a cargo de la policía. 25 millones de guaraníes fue lo robado. Pero aparte de eso también, todo lo que nos relata la víctima. Que tuvo que atravesar su hijo de 15 años. Su hijo de 8 años de edad. Que fue apuntado con un arma de fuego. Y también la señora Calibre 38 nos dice aquí terrible todo lo que ha pasado. Y todo quedó registrado a través del circuito cerrado. Que es lo que él dice. Yo le he dado todo a la policía. Todo lo que nosotros tenemos. Le hemos otorgado a la policía para que puedan identificar a estas dos personas. Que son los que descienden y actúan de esa forma. Pero que dentro del vehículo se presume estaban otros dos más. Posiblemente se pueda hablar de un grupo de cuatro personas como mínimo. Que actuaron en este hecho. Qué importante el relato de este señor. De la víctima de este asalto junto a toda su familia. Lilian para ir precisando justamente lo que veíamos nosotros en imágenes. Antes de tener el relato completo de cómo se dieron los hechos. Entonces realmente momentos dramáticos son los que vivió esta familia. Comenzando por esta primera imagen del momento en que el niño con toda su inocencia va. Y le toca el hombro a este delincuente. Y ahí ya lo agarra. Le apunta con el arma. Después lo que contaba el señor que los llevan al dormitorio donde estaba su señora. Y el otro hijo, el adolescente. Que es el que en principio yo decía el padre porque no tenía esa información. Es el hermano mayor el que lo protege entonces al niño. Y después bueno, el que entra ahí para justamente ver cómo estaba su familia. Se ha aterrado porque los delincuentes estaban adentro armados. Y ahí es donde incluso él le disputa el arma. Se escapa un tiro o le apunta directamente el delincuente. Y nos muestra el brazo quemado. Y la bala que impacta cerca de la cabeza del chiquito. O sea, de verdad, más que terrorífica esta historia. Y la voz de esta víctima donde se resume una enorme impotencia ante esta ola de inseguridad. Que viven ciudadanos comunes y corrientes. Que trabajan todos los días para sostener a sus familias. Y que no cuentan con la seguridad. Que es algo que desde el gobierno del estado tendría que estar garantizado. Vemos de vuelta esas imágenes. Ya cuando el hombre, el delincuente, el del Kepi Rojo, se agazapa ahí. Y empieza a disparar porque es él el que abre fuego. Y entonces la víctima responde también, obviamente. Pero bueno, terminan escapándose. Dejando a una familia totalmente atemorizada. A un niño que no puede conciliar el sueño solo debido a este trauma por el que pasó. Y una policía que hasta el momento, al menos Lilian, no ha dado respuestas a este trabajador y a toda su familia. Ojalá con estos videos, este reclamo que hacemos también desde Telefuturo, esta familia pueda tener respuestas prontamente. Y que puedan atrapar a estos delincuentes. Porque como decía el señor Lilian, hoy no saben si abrir o no el negocio. Porque estos delincuentes están sueltos y pueden volver. E incluso muchas veces cuando se hace una denuncia pública a través de los medios, sabemos que hay represalias por parte de los delincuentes. Entonces, hay absoluta impunidad para ellos y esta familia sigue en total zozobra. Porque no saben si pueden volver a recibir la visita de estos maleantes. Totalmente y agradecemos nosotros el coraje y la valentía también de este hombre que está hablando con nosotros. Porque primeramente ver todo el actuar de él en ese momento en donde tuvieron que atravesar. Que él por todos lados intentó defender a su familia. Incluso lo hizo hasta el último momento. Y ahora la valentía y el coraje de poder conversar con nosotros y contarnos y exponer esto principalmente en busca de respuestas. Y decía él, ya no tenemos seguridad. Por eso me pasó eso. Por esto nos pasó esto. Porque nadie nos garantiza seguridad. Al menos ahora garantícenos la justicia. Y eso es lo que la familia busca a partir de ahora. Para que la policía ponga todo su empeño para encontrar a estos malvivientes y que obviamente se haga justicia por todo el daño económico y moral que han sufrido esta familia. Gracias Lilian, hasta luego.